Un país divino, estoy viendo mi fotos, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, pero me metí internet, le mandamos un beso a Budapest, Budapest, y la abuela Mara, que es muy viajera, la señora de Budapest, no, la abuela, conozco Budapest, bien, ¿probás a torta? No, no, si vas a Budapest, probá la torta dos, y si no, hazla con la receta que te da años, hazla, que hoy te voy a dar todos, todos los efectos para que se haga perfecto, vamos a probar, empezamos, a ver, ¿cómo empezamos? Con 180 gramos de manteca pomada, la misma, como vos dijiste antes, esa manteca pomada, hecha pomada, ahora este con el frío que hace, vas a tener que sacar a la heladera, y mandarle un ratito al horno, ala, el microondas, porque si no, hasta que se te haga pomada, en verano enseguida se pomada, y ahora en invierno, no llega nunca, no, y la pomada va de invierno, viste, claro, ay, entre Juanita, Juanita, hoy, un festival de chistes, un festival de chistes, no, igual, nos divierten, nos divierten, muchas gracias, a falta de Cala, los tenemos en San Roque, claro, nos hacen reír mucho, Cala vuelve mañana, hoy no pudo venir, pero mañana se está acá, con todos nosotros, te acuerdo a mi hijo, te acuerdo, va a ser Calita, por allá anda, por allá anda, así que, los cordobeses, si se lo cruzan, mándenle un besito, bien, trae alfajor, y trae alfajor, eso está, alfajor, eso está, empezamos con 180 gramos de manteca pomada, le agregamos 50 gramos de azúcar impalpable, un poquito de sal, y si te dé 60 de niña, ponele, esto me está diciendo, Dani, la masa, es verdad, perdón, me expliqué, la masa, esta masa, es una especie entre budín, y, como un budín, porque también va a tener unas claras batidas, bien, así que va a estar entre un budín, un bizcochuelo, pero es una masa húmeda, te queda una masa húmeda, muy rico, uno lo ve así, y parece tío nono, pero no, 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 igual, en las recetas, y sé que podés plantarlo por tío nono, pero yo te enseño esta receta para la olada casera, y que es una torta totalmente distinta, que le incorporamos a estos 180 gramos de manteca pomada, con 50 de azúcar impalpable, 5 yemas, bien, 5 yemas, las claras que las separaste, ahora las vamos a batir con azúcar, que es de las 10, cuánto era de azúcar, 120 gramos de azúcar, ahora me van a tener el batidito, perfecto, ahí está, gracias, Dani, el batidito, el batidito, el batidito, está bien, entonces, 180 gramos de manteca chimicomada, con 50 gramos de azúcar impalpable, que le damos un poquitito de sal, un poquitito de esencia, y 5 yemas, bien, tomaste esto, y qué haces, por otro lado, te batiste las 5 claras, que las separaste de las yemas, las pusiste con la manteca, con 120 de azúcar, perfecto, azúcar común, exactamente, azúcar común, si, 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 no impalpable, al principio, si no tenés azúcar impalpable, no importa, yo intento siempre respetar para estas rutas típicas, en esta sección, los ingredientes principales, pero bueno, no llegas a tener, no te hagas ningún problema, no, o la procesas un poquito, es más livial, también, bien, entonces, esto de a un poquito, primero, desperdiciate un poquitito del merengue que siempre hicimos para equiparar diversidades, bien, ahí, un poquitito ahí, ahí va, tiene, sí, a vos te gusta usar bastante, les cuento un poquitito la historia de esta torta, la historia, esta torta nace por un pastelero muy conocido en Budapest, Joseph Dogo, por eso la torta, Joseph, por eso la torta lleva el nombre de él, que esta en realidad se creó en 1884, bien, pero sí se conocía en 1885, cuando él hace un concurso, él participa de esta exposición general de Budapest en Gastronía, entonces, él la presenta, y claro, todos se quedaron impresionados, porque no era común ver este tipo de tortas en Budapest, él buscaba en esta receta, crear una torta linda, pero que se conserve, porque siempre estaban con cremas, que obviamente con la tecnología de aquella época, no, no teníamos una conservación, entonces él quería buscar una receta que se conserve rica, vistosa, y súper sabrosa, entonces con esta receta lo logró, ¿pero por qué se hizo famosa? Porque los emperadores de ese momento, Francisco I, ¿cómo estudiaron? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dame todo! ¡Muy bien! ¡Me tiene que felicitar! ¿Por qué sí? ¿Por qué tiene que ver? ¡Hazado! 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 No, pero no hay una retada, me dijeron, no, que vos tenés que estudiar, ¿quién te retó? La geografía no era lo bueno, no era... Esto sería historia quizás, pero bueno, muy corta. Yo era mi fuerte en la secundaria, entonces bueno, ahora me estoy poniendo a la secundaria. Muy bien, con lo que no me puse. Entonces se hizo conocida, lo probaron estos emperadores y obviamente ahí les encantó. Y en 1865 se hizo súper, súper conocida y después de a poquito fue... Se conservó en el tiempo. Y se conservó. Y los emperadores se lanzaron con la torta doble. Exactamente, por eso la capita esta de caramelizada es como una especie de caparazón que hace con la torta, ¿sí? Mira. No, no deja... Exactamente. Es espectacular. Igual, obviamente, ahora con toda la tecnología que tiene una y tiene heladera, guardala, ¿no? Bueno, me recomendó la... Guardatela en la heladera, pero aparte es mucho más rica, para mí es mucho más rica fría que natural. Yo creo que hay que probarla. Te voy a hacer una pregunta, llegado el momento, te voy a hacer una pregunta sobre ese caramelo y la conservación en el heladero. Muy bien, muy bien. Entonces, esto le terminamos de incorporar con movimientos envolventes, 120 gramos de harina, 4-0. Perfecto. Ah, va a quedar bien húmeda. Yo tengo una pregunta. Para que queden las capitas, ¿viste? Que quedan serolísimas. Es increíble. Divinas. ¿Cómo la cocinaste? No es que cocinaste como uno cocina un bizcochuelo. Lo tengo acá. Ahí va. No es una torta muy sencilla ni fácil, que digamos, pero acela, porque cuando la terminas y la comas, te vas a dar cuenta que es una torta riquísima. El trabajo valió la pena. Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, un día te pones un sábado. Claro. Un sábado tranquila, desde la mañana. Sí. Te pones un sábado y a la noche la comés tranquilamente. Bien. ¿Qué hacemos? Molde 24. Sí. Si vos tenés, es recomendable que tengas dos moldes y vos le pones, esta masa te alcanza para cuatro capas. Bien. Es una tarta característica, torta característica, que tiene seis capas, ¿sí? De masa. Entonces, seis capas. Con la séptima haces la capita caramelizada. Divinas. Esta, esta receta te va a alcanzar para una sola, ¿sí? Bien. Yo la voy volcando. Te va a alcanzar para una sola. Entonces, hacedla por dos y te vas a sacar ocho. Bien. Con la octava capa, nada, la untás y la comas. La teca de mañana. Exactamente. Bien. Mirá, dos moldes. Una manera de hacerlo es esta. En dos moldes, si tenés cuatro, es muy difícil, yo no tengo cuatro. En mi casa. No importa. Lo horneas, lo sacas y del resto lo volvés a hacer. Porque además, Dani, como es tan finita, se debe cocinar rápido. Entonces, no es que es una hora con una masa. No, exactamente. Es una masa que, mirá. Y tiene muchas capas porque en un día hace mucho frío. Claro. ¿Cuánto tarda, por ejemplo? Sí, claro. Me voy a aclarar. Perdón. Sí. Te quiero. ¿Cuánto tarda? Claro, como es una masa que la estira súper, súper finita. Unos de siete a ocho minutitos en un horno medio, ¿sí? Bien. En un horno 180 grados. Tengo una pregunta. Me parece una preguntonta, pero yo cuando me meta a hacer esta torta, me lo voy a preguntar. Sí. Esa es la pregunta ahora. Entre horneado y horneado, la masa esa que tenés ahí cruda, ¿la guardás en la heladera? Exactamente, bien, Juan. La guardás en la heladera. Puede que entre horneado y horneado, el segundo horneado, después te quede un poquito más apelmazado, ¿sí? Y una capita un poquito más baja que la otra. Pero no pasa nada. El sabor no va a cambiar. Ok. Bien. Solamente, si vos querés que te salga súper, súper, súper perfecta, de última partiste esta receta a la mitad, te van a salir dos capitas y después lo volvés a hacer. Pero bueno, es un laburito extra, ¿sí? Bien. Entonces, hacete toda esta receta de una y después nada, la vas dividiendo, la sacás del horno. Y si no, otra que este. Si tenés una placa de 30 por 15, la expandís todo a tu copio, ¿no? No, no. Él ya te iba a preguntar. Exactamente. Y después la acordás. Vas a tener más desperdicio de masa. Eso sí. Sí, pero con lo que te quedó, te hacías unas prufas. Pero bueno, con lo que te quedó, te quedó perfectamente. Es rica la masa, Dani, ¿eh? Está rica. No, no, no. No sé, ayer, la hice ayer, con el delicio mientras, muy bueno. Y con los recortes también. Estoy comiendo. Tremendo. Parece muy finita, pero es así. Es así. Bien. Porque va a crecer. Porque mira, ves, claro, esto crece. Por el aire. El batido del aire. Bien. Crece y te va a quedar así. Exactamente así, unas capitas súper, súper finas. Y con medio centímetro. Medio centímetro. Bien. Es que hay de la torta, comer medio centímetro de masa con medio centímetro de crema de manteca, porque como tiene tantas capas, imagínate que se da de mosa. Qué espectáculo. Mira. Es tan increíble. Pero es tan increíble que es como cosa que te la quiero probar. Sí, yo también. Bueno. Pasamos a, una vez que ornaste las tapas, te lo recordás. De 8 a 7, de 7, 8 minutitos. Bien. 180 grados, el horno lo sacás y así vas haciendo las tondas. Y vas dejando que se fríen. Las sacaste del horno, te quedan así. ¿Ves? Ah, mirá. ¿Ves? Finitas, finitas, finitas. No tienen que tomar mucha coloración. Vamos a tomar mucha coloración. Así que tené cuidado de no pasarse. Qué rico, por favor. Las sacaste del horno, pasamos a la crema de manteca. Vale. Vale. Vamos a la crema de manteca. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un batido que los chicos ya me adelantaron, que son 5 yemas. Sí. Empezamos batiendo 5 yemas con, hicimos un almíbar, una para tu bomba. Bien. 5 yemas, empezás a batir, 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 y te hacían un almíbar con 160 gramos de azúcar. Bien. ¿Sí? Punto bolita como el del merengue italiano. Exactamente, el mismo, punto bolita, ese que usas para el merengue italiano, que mojas la cucharita y la sacás y podés hacer la bolita. Perfecto. Entonces, ¿lo batiste? Lo batís, lo batís, eso es lo del estudio, me van a matar. Ayer lo que ponía me dijeron, hoy usó batidora. No, no, chicos, hoy no, pero mañana sí. No, no, no. Así que ahí está. No le dejo nada. No, 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 chicas. Pero después les gusta la torta, así que... Exactamente. O sea, para disfrutar de esa torta tienen que aguantar la batidora rata. Bueno, para que te quede claro este aparato bomba, teníamos 5 yemas con un almíbar que le echamos de a poquito con 160 gramos de azúcar, 60 centímetros cúbicos de agua, que eso lo llevaste a un punto medio, bolita media, que tenés termómetro a 118 grados más exactamente. ¿Entendés? No, 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 no. ¿Tenés? No, tengo otra pastelería. Hay algunos que no son tan caros. Sí, no, son muy prácticos. A este aparato bomba, ¿qué le agregamos? Me gusta. ¡Oh, me encanta! Acá vamos saborizando esta crema de manteca. ¿Qué y cuánto? ¿Qué y cuánto? ¿Chocolate? ¿Ciene amargo? Sí. 120 gramos. Bien. La típica torta, obviamente, es de crema de manteca y chocolate. No te gusta, puedes hacerla de café. No te gusta el chocolate y tenemos que hablar. Lo estamos haciendo de todo. Si no te gusta el chocolate y tenemos que hablar. Tal vez no tenés chocolate, podés reemplazarlo por cacao amargo. Bien. Podés reemplazarlo por 50 gramos de cacao amargo tranquilamente. Entonces, ahí va a ser. Igual está bueno, es económico, con 120 de choco. Exactamente. Lo que sí, te voy a pedir, por favor, que cuando hagas esta receta, esta aparato bomba, llegue a frío. Pero, enfrialo totalmente, porque ahora cuando le incorporemos la manteca de a poquito, que si no me la veo incorporando de a poquito, ahí está. Sí, sí. Es muy, pero muy importante, ¿por qué? Decime. No, no, ¿por qué no? Pregunta, pregunta, ¿no? La respuesta no va a vos, Dana. La manteca, ¿cómo está? ¿Pomada? La manteca está pomada. Ahí venía el punto. ¿Por qué? Si esta está caliente, vos le vas a incorporar la manteca pomada, se te va a hacer un líquido y se puede cortar, ¿sí? ¿Qué pasa si se te alicúa la preparación? No la perdés. La podés recuperar. No es lo ideal. La mandás a la heladera, ¿no? Sí. Y después la batís. Y ahí te va a quedar consistente. Sí, ahí te va a tomar consistencia. Es un momento de frustración muy grande ver que eso hace... No, es tremendo. Otra cosa. Si la manteca está muy fría, ¿qué pasa? Le incorporas al batido, te quedan grumos de manteca. Claro. ¿Cómo podés solucionar esto? Agarrás un poquito de preparación, la mandás al microondas. Bien. Volvés, la volcás y ahí... La volcás está líquida, digamos. Claro, la volcás tibiecita, lo batís y ahí te va a tomar consistencia, ¿sí? Eso es una pastelera de años. Porque se tiró toda. Te puede pasar esto. Sí, es que son cosas que a uno le pasa cuando hacen estas cosas. Entonces, bueno, de a poquito pasa prendiendo y pasa... Fue muy bueno. Todos los consejitos... Ahí le pasa todo el día. Ahí le pasa lo mismo con ustedes. Es terrible si se te hace todo líquido. Te querés matar. Exactamente. Te querés matar. Bueno, Dani, hagamos esto. Hay mucha manteca para incorporar. ¿Cuánto era? 280 de manteca. Bien. 280 gramos de manteca púmaga. Vamos incorporando toda la manteca en el corte. Nos vamos. Un corte chiquitito, un minuto. Un minuto. Y cuando volvemos, el armado está todo. Vamos. Espectacular.